Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los que nos involucran a nosotros, hablo por la República Bolivariana de Venezuela, tienen que ver con lo que se está negociando en la República Dominicana y de lo cual está nuestro colega periodista allá y tendremos en cualquier momento algún intercambio. Pero por lo que respecta a nosotros, hay diferentes temas del panorama internacional que han saltado a la primera plana en las últimas horas y antes que señalárselos en el mapa, quisiera ganar unos minutos y arrancar directamente con los acontecimientos en pleno desarrollo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque está muy fluida la situación, es muy cambiante, pero no menos importante, y estén atentos, lo que está en juego en República Dominicana y sobre eso tendremos cualquier contacto en cualquier momento. Vamos a la pauta internacional ajena a nuestros más importantes intereses hoy, pero dice que Estados Unidos y Corea del Norte anuncian advertencias sobre ataques nucleares. No faltaba más, ¿no? En Ginebra, representantes internacionales que asisten a la conferencia patrocinada por los Estados Unidos, embajador de Estados Unidos Robert Wood, diplomático de Corea del Norte John Gold, Hu y otros asistentes a la conferencia. El embajador de Estados Unidos Wood dice que los funcionarios de Corea del Norte insisten en que no abandonarán las armas nucleares y Corea del Norte puede estar a sólo unos meses de la capacidad de atacar a Estados Unidos con misiles balísticos, con armas nucleares. Dada las capacidades actuales y emergentes de Corea del Norte y su retórica extremadamente provocativa, ha llegado a representar una amenaza urgente e impredecible para los aliados y socios de Estados Unidos. En consecuencia, la postura nuclear y su revisión reafirma que el programa nuclear ilícito, dice él, de Corea del Norte debe ser eliminado completamente y de forma irreversible. Sonó como... Ojo, porque si no te doy, ¿no? Rusia, China y Corea del Norte están aumentando sus reservas, aumentando las importancias de las armas nucleares en sus estrategias de seguridad y en algunos casos persiguiendo el desarrollo de nuevas capacidades nucleares para amenazar a otras naciones pacíficas. Como resultado, el entorno de seguridad actual es más dinámico, más complejo, más exigente, pero más amenazante desde el final de la Guerra Fría. Eso es lo que estamos viviendo. El profesor Kim In-Chul, Corea del Norte, y la conferencia de desarme, Jong-Chul, diciendo... Funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Defensa y el director de la CIA, hablaron reiteradamente sobre la amenaza nuclear y los misiles de la República Popular Democrática de Corea para justificar su argumento de opción militar y un nuevo concepto preventivo limitado de cualquier ataque que está bajo consideración dentro de la administración de Estados Unidos. Y luego dijo, Estados Unidos, que no está contento con esta tendencia, está tratando de agravar intencionalmente la situación mediante el despliegue de enormes activos nucleares cerca de la península de Corea. Esto incluye grupos de ataques de portaaviones nucleares y en vista de su naturaleza y la escala de estos esfuerzos militares, están diseñados para hacer un ataque preventivo contra la República Popular Democrática de Corea. Luego, hubo una respuesta de parte de Robert Wood y este, en este tema diplomático, formal, pero donde se están diciendo cosas fuertes. La situación en la península de Corea no ha cambiado. El régimen continúa trabajando en sus misiles balísticos y programas nucleares, lo que yo llamaría encanto ofensivo. Francamente, esto no engaña a nadie. Bueno, Corea del Norte está a pocos meses de obtener la capacidad nuclear de atacar el territorio estadounidense con un arma nuclear y debe ser desarmada. Esta es la tesis de Estados Unidos. Los franceses, bueno, entre otras cosas, también tenían eso en las primeras planas, pero los franceses dirigen a los Juegos Olímpicos con severo mensaje para Corea del Norte. En ese sentido, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien estaba bajando aquí en Anchorage, Alaska, decía, vean los taporejas, el frío habitual, pero también para tener comunicación interna para cualquier emergencia, ¿eh? Ojo, no son tan deportivos. Bueno, decía que Mike Pence, llegando a Alaska, en Anchorage, y luego dice que están en capacidad de amenazar a Estados Unidos de América y estaremos, vamos a decir la verdad, sobre Corea del Norte en cada parada de este viaje. Ya bajo techo, cómoda temperatura, dio una declaración más contundente. Buenas noches a todos. Estoy viajando a los Juegos Olímpicos con mi esposa y con nuestra delegación, sin duda, para animar a los atletas estadounidenses, pero también, francamente, estamos viajando a los Juegos Olímpicos para asegurarnos de que Corea del Norte no use el poderoso simbolismo en el telón de fondo de los Juegos Olímpicos de invierno para documentar la verdad sobre su régimen, un régimen que oprime a su propio pueblo, un régimen que amenaza a las naciones de todo el mundo, un régimen que continúa su apresurada carrera para desarrollar armas nucleares y misiles balísticos y usar todos para amenazar a sus vecinos e incluso amenazar a los Estados Unidos de Norteamérica. Estaremos, vamos a decir la verdad, sobre Corea del Norte en cada parada de este viaje. Nos aseguraremos de que sea lo que sea, independientemente de la cooperación que exista entre Corea del Norte y Corea del Sur, hoy en día, los equipos olímpicos no oscurezcan la realidad de un régimen que debe seguir siendo aislado por la comunidad mundial y debe ser llevado a un lugar donde finalice sus provocaciones y termine su desarrollo y posesión de armas nucleares y de visiles balísticos como portadores de esas armas nucleares. Con respecto a cualquier interacción con la delegación de Corea del Norte, no solicité una reunión, pero veremos qué sucede. ¿Está diciendo que si se presentara la oportunidad, señor, podría aprovechar al menos para saludar a cualquier funcionario nortecoreano que esté allí? Bueno, permítame decir que el presidente Trump es el que siempre cree en hablar, pero no he solicitado ninguna reunión, pero veremos qué sucede. Pero mi mensaje, sea cual sea el necesario, quien esté presente hará el mismo, que Corea del Norte debe abandonar una vez por todas el programa de armas nucleares en sus ambiciones de misiles balísticos y debe acceder a los deseos no sólo de las naciones de la región y de los Estados Unidos, sino también de todo el mundo para abandonar esas ambiciones y entrar en la familia de las naciones. Corea del Norte puede tener un futuro mejor que el camino militar y el camino de la provocación y la confrontación que está en marcha. Mejor para su propia gente, mejor para la región y mejor para la paz. Indignación y ofensa disimulada, amenaza disimulada. Corea del Norte sigue adelante con su proyecto y los tiene de cabeza. La historia es que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, partió para viajar a Japón y Corea del Sur con el severo mensaje de que los países no deberían dejarse engañar por el mensaje de Corea del Norte. Para ilustrar el punto, el padre Otto Meinberg, un estudiante estadounidense que estuvo encarcelado en Corea del Norte durante 17 meses, murió en junio de 2017 por falta de oxígeno y sangre en el cerebro, como invitado suyo en la ceremonia de apertura de Juegos Olímpicos en Pyongyang. Es todo un mensaje, ¿no? No olvidamos nada de esto y sigue impresionando a Corea del Norte. Está de camino a Japón, donde se reunirá con el primer ministro Shinzo Abe y visitará las tropas en la base aérea Yokota antes de partir hacia Seúl el jueves 8 de febrero, pero se reunirá con el presidente surcoreano antes de que comiencen los Juegos. Era el momento de la partida y el vicepresidente Mike Pence va ahora rumbo a la etapa final de su gira, que por lo visto es más política que deportiva, aunque vayan a las Olimpiadas de Invierno. Bueno, estamos en Washington, obviamente. Estados Unidos y Rusia intercambiarán datos estratégicos sobre el arsenal nuclear en marzo, mientras el vicepresidente de Estados Unidos llega a Japón antes de las Olimpiadas de Invierno de Pyongyang. En Capital Hill, la gente en la actividad diaria ya está apretando la temperatura, Casa Blanca con un fondo muy grisáceo, como siempre hay gente tratando de tomar su fotografía o tomársela también con el contraplano. La historia es que Estados Unidos y Rusia realizarán intercambios de datos sobre el arsenal nuclear estratégico de cada uno en marzo, según Hitler Neuert, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. La acción se basa en el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, o Tratado START. Y Rusia, en ese sentido, en los últimos siete años, Estados Unidos y Rusia intercambiaron datos del arsenal nuclear estratégico al menos dos veces cada año, según el tratado. Por lo tanto, aquí el asunto es la verificación y la confianza, pero el problema es que Estados Unidos lo tiene de cabeza Corea del Norte, porque tiene no solo el poderío nuclear, sino también los vectores para hacer llegar las cabezas nucleares a Estados Unidos. Mientras que con Rusia hay tratados que se están cumpliendo y registrándose con normalidad. Las inspecciones opresivas y puntuales de la base de las instalaciones estacionadas por el tratado, para que se pueda verificar la información del arsenal nuclear estratégico, hace que ambos países se vean con relativa calma, sobre todo si lo comparamos con la enorme tensión que ha levantado ahora Corea del Norte con sus últimas posiciones. En todo caso, también el lunes, Estados Unidos y Rusia produjeron información de sus fuerzas nucleares estratégicas al nivel requerido por el nuevo tratado. Ahora, Estados Unidos ha lanzado un super misil, el llamado Falcon pesado, el cohete más grande y aparentemente el más poderoso del mundo. Y si esto no es una demostración también desafiante, díganme qué es. El Falcon Heavy Rocket, completando la primera prueba de fuego estático. La fotografía de Tesla y el CEO SpaceX. Hay un empresario multimillonario de Silicon Valley, Elon Musk, que ha metido mucho billete acá. La sensación de posibilidad y emoción aquí realmente me ha hecho sentir vértigo con la realidad. También le gustan los carros rápidos, por supuesto. Es el sector privado, es este millonario el que está haciendo esa demostración con este super cohete. Y luego dijo, hay muchas cosas que podrían salir mal, pero espero que todo salga bien. El nuevo cohete espacial SpaceX, en línea para convertirse en el vehículo de lanzamiento más poderoso del mundo, esta es una animación, no el lanzamiento, en una operación que fue preparada en su tan anticipado vuelo de prueba, de debut el martes 6 de febrero, que salió bien. Erdogan dice que Estados Unidos tiene cálculos, premeditaciones contra Turquía, contra Irán y contra Rusia, en torno a lo de Siria. Y decía hoy el presidente turco, Tajib Erdogan, sobre la presencia de los Estados Unidos en Manbij. ¿Por qué está parado? Vete. ¿Quién te trajo aquí? ¿Lo llevas aquí? ¿Todavía no estás diciendo que vayamos a Manbij? ¿Tendrán que ir a Manbij para entregar tierra a sus verdaderos dueños? Esta es nuestra diferencia, que tienen que venir a decirnos nosotros cómo hacer las cosas. El presidente turco, Tajib Erdogan, intensificó su agresión verbal contra el papel de Estados Unidos en Siria y dijo que las fuerzas estadounidenses deberían abandonar Manbij, una ciudad siria controlada por las fuerzas aliadas, y la IPG, con el apoyo de la coalición liderada por Estados Unidos. Dijo que Estados Unidos estaba trabajando en contra de los intereses de Turquía, Irán y tal vez Rusia en el norte de Siria. La ofensiva militar de Turquía contra los combatientes kurdos del IPG en la región de Afrin, al noreste de Siria, ha aumentado las tensiones entre Ankara y los Estados Unidos. Los Estados Unidos respaldaron a los combatientes del IPG en la lucha contra el Estado Islámico en Siria, pero Ankara ve al IPG como una organización terrorista y como una extensión del proscrito partido de los trabajadores del Kurdistán. El despliegue, en todo caso, mostrando músculo, y en este caso estamos en zonas cálidas del Medio Oriente, está presente. Cuánto desplazamiento de material pesado, cuánta tecnología y la que no muestran, es todo un mensaje en sí mismo, ¿no? Y esto exige un cese de fuego en Siria a las Naciones Unidas mediante que la medida de los ataques aéreos que golpean a las áreas rebeldes también sean contenidos. Bueno, frente a esto, Netanyahu sube su protagonismo hasta donde puede y ha decidido visitar la frontera con Siria y ha lanzado nuevas advertencias a los que él llama enemigos de Israel. En las alturas del Golán, que no son estas, el hombre ha hecho nuevas declaraciones. Pero lo que tenemos aquí es el despliegue, hasta ahora, más importante de material estadounidense en las zonas del Lejano Oriente. Y obviamente ante las cámaras se están enviando un mensaje poderoso, ¿no? No es lo más pesado que tienen, no es lo más disuasivo que tienen, pero están mostrando los colores, como se llama en Estados Unidos, es decir, los colores de la bandera nacional, y mostrando músculo en varias áreas. Por otra parte, y en el Golán, cuando no, siguen las tensiones, se hizo presente allí mediante helicópteros el Bibi Netanyahu. La historia es que el primer ministro Netanyahu realizó una visita inusual a los altos del Golán, mirando a través de la frontera cercana a Siria y advirtiendo a los enemigos de Israel que no pongan a prueba su resolución. Ahí está, llegó en helicóptero, hace un poco de frío, y dijo, ahora estoy concluyendo la gira del Comando Norte de la Fuerza de Israel que tuvimos esta mañana con los miembros del Gabinete de Seguridad. Fuerte brisa en los micrófonos, las briseras no sirvieron, no se las pusieron. Mucho helicóptero, mucho paneo, las alturas del Golán tienen esa importancia estratégica porque se puede ver todo el área. Ahora, concluyendo la gira del Comando Norte de la FDI que tuvimos esta mañana con los miembros del Gabinete de Seguridad, estoy impresionado por el gran trabajo que están haciendo las fuerzas israelíes de defensa para proteger nuestras fronteras y nuestro Estado. Están preparados para cualquier situación y no recomendaría a nadie que se atrevan a ponernos a prueba, fanfarroneando siempre. No es que no tengan fuerza, es que no había necesidad de esto, pero es el estilo de él. Benjamin Netanyahu realizó una visita inusual a los altos del Golán, frontera cercana a Siria, advirtiendo a los enemigos de Israel no pongan a prueba mi resolución. Netanyahu ha estado advirtiendo contra cualquier intento de Irán de profundizar su presencia militar en Siria, de construir fábricas de misiles en el vecino Líbano, los tres principales del Líbano. Un Naciones Unidas exige un cese del fuego en Siria a medida que los ataques aéreos golpean áreas rebeldes y aquí están las consecuencias a la vista. recogiendo a las víctimas el grito de Allahu Akbar, Dios es grande. Incluso niños, como de costumbre, blancos civiles, atacados sin previo aviso. Un hombre lleva a un niño a una ambulancia, personas señalando edificio que ha quedado totalmente demolido bajo... Esto no es una casa, es un edificio completo. Están tratando de rescatar niños que quedaron ahí. Personas lesionadas llevando ambulancia. Las Naciones Unidas pidieron este martes un cese del fuego inmediato en Siria, ya que se reportan fuertes ataques aéreos que ya han matado a decenas de personas en el último gran bastión rebelde cerca de Damasco. gritos desesperados de los que están bajo los escombros y todavía vivos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que el bombardeo al este de Guta mató al menos 47 personas. Un funcionario local, Jalil Aibur, calculó 53. 30 en Guta Oriental, dijo el observatorio. funcionarios estadounidenses en Siria pidieron que se detengan en los combates para permitir el suministro de ayuda y la evacuación de heridos y enfermos. Enumeradas siete áreas de preocupación, incluida la región de Afrin, liderada por los kurdos al norte de Siria, que son blancos de una ofensiva turca. Recordarán lo que les informamos del piloto ruso derribado en Siria. Esa es una herida que no ha cerrado y en Moscú se sigue hablando del tema. como siempre los civiles entre dos fuegos siendo las víctimas de cualquier demostración de fuerza como esta. de la guerra. Bueno, estamos en Moscú. Los rusos depositan tributos florales al piloto derribado en Siria. Monumentos ya cubiertos de nieve y flores en el suelo, estrella roja detrás del monumento, la tradicional, flores en la nieve. Eso es para los chicos, las últimas palabras del piloto romano Filippov derribado y muerto. Retrato de Filippov cubierto en la nieve, oficial militar poniendo el sombrero en homenaje al piloto asesinado, banderas y flores rusas. Oleg Pugachev, presidente de Moscú, dice, el piloto ha muerto. Esto antes que nada es una tragedia para su familia, pero también pienso para todos los rusos. En Siria estamos tratando de proteger al pueblo de Siria y al mismo tiempo proteger a Rusia y garantizar la seguridad del país. Retrato del piloto en mejores tiempos. Antonina Alevashenko dice, la guerra debería detenerse, eso es lo que se debe hacer. Los jóvenes están muriendo por nada y está sucediendo debido a la ambición de ciertas personas que están en el poder. tributos aún bajo la lluvia al piloto ruso derribado. Depositaron al comandante Roman Filipov el piloto del avión derribado en Siria. El ministerio de defensa ruso dijo que Filipov había sido premiado póstumamente con una condecoración de héroe de Rusia. Y Putin se registró como candidato en las elecciones de marzo de 2018 y los medios rusos informaron que fuerzas especiales sirias y posiblemente rusas están operando en el área donde el piloto murió tratando de recuperar su cuerpo junto con fragmentos del proyectil que impactó su avión para tratar de determinar quién se lo suministró a los rebeldes que se supone que no tenían este tipo de armamento antiaéreo. Ella Panjilova dice, algún día tendremos razones para cuestionar la ingeniedad de las firmas de apoyo a una candidatura presentada como cuestión de hecho no quiero asumir creo que todos tienen la oportunidad de registrarse pero no todos tienen motivos como para hacerlo ¿no? Tablero con la imagen de Putin miembros de la comisión electoral gente votando registrando a Putin como candidato Sergey Kavillez jefe del departamento legal en la sede de las elecciones donde se presenta Putin candidato exteriores de la comisión electoral banderas rusas personas agritando banderas y el presidente de la rusa Vladimir Putin de Rusia y en momentos de votar el propio Putin no estuvo presente en el registro Sergey Kavillez un representante del equipo electoral de Putin recibió el certificado que acabamos de ver la tarjeta en su nombre muchas gracias en efecto no puede haber un lugar mejor y no hay mejor razón para hacer este anuncio gracias por el apoyo de todos ustedes voy a presentar mi candidatura para el puesto de presidente de la federación de Rusia esto se llevó a cabo en el salón de la comisión eléctrica central y en este particular la comisión electoral central de Rusia dijo que había registrado al presidente ruso Vladimir Putin como candidato independiente para las elecciones del 18 de marzo el propio Putin no estuvo presente en el registro Sergey Kavillev un representante del equipo electoral de Putin fue quien recibió como dijimos el certificado en su nombre Putin de 65 años ha estado en el poder ya sea como presidente o como primer ministro desde el año 2000 ya que el veterano líder soviético tiene todas las posibilidades quiero compartir con ustedes algo que es un recuerdo triste en este momento pero es un homenaje a quien en vida logró enormes distinciones académicas en el ámbito nuclear y me refiero a los libros que produjo en vida con gran distinción nuestro viejo amigo y los puso en inglés y en español me refiero a Fidel Castro Fidelito Díaz-Balard en francés en inglés libros de mucha importancia en el campo de su especialidad nuclear y entre todas las dedicatorias hermosas que tiene a Lida Zanoja a mi compañera a mi persona hay otra que nos toca muy de cerca y dice Fidel Castro Díaz-Balard ciencia innovación y futuro a Walter Martínez periodista y presentador emblemático de la TV de Venezuela con deseos de éxito de un amigo cubano Fidel Castro Díaz-Balard La Habana 27 de febrero de 2010 esto es alguno de los muchos que habíamos conversado y de los muchos que habíamos intercambiado y esto habla de que no sólo estaba preocupado por el desarrollo tecnológico sino que también daba enormes pruebas de que no estaba nada en vano lo que había invertido en su alta especialización en el término de la ciencia nuclear bueno es la hora de un corte y no veo nada que justifique otra cosa así que breve y volvemos de inmediato con los acontecimientos en pleno desarrollo no se muevan ya volvemos ya vuelve dosier el espíritu rebelde de Chávez plenó las calles de Caracas este 4 de febrero gracias 4 de febrero bendito hoy somos un pueblo unido en fuerza cívico militar para siempre somos pueblo consciente pueblo valiente venezuela se ha convertido en referencia para el mundo como un pueblo libre que no se somete a los vecinos al imperialismo venezuela es libre soberana independiente partido socialista unido de venezuela el partido de la revolución bolivariana el partido de Chávez fíjense panas estamos entrando en la venezuela 3.0 de la innovación tremenda broma nos echaron con la guerra económica pero aún así maduro hizo uso de las tecnologías disruptivas llevándola a un punto más inclusivo cercano al pueblo como con una aplicación el código P.E.Q.R y el carnet de la patria y con la violencia desatada el año pasado maduro no se quedó de brazos cruzados creó otra actualización elecciones constituyentes elecciones de gobernadores y elecciones para alcaldes na guara te la comiste chavo y en el momento en que casi nos colocan contra la pared maduro dejó un ron y soltó el pedo ja buena esa maduro juntos podemos más porque aquí hay un pueblo fuerza y corazón de la patria y Gracias por ver el video. 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 Veamos mientras tanto los acontecimientos en pleno desarrollo que hemos preparado con información importante del panorama internacional y de última hora. Estos encuentros Líbano tienen mucho que decir sobre la muy fluida situación del Medio Oriente. Gracias por ver el video. Como los estamos viendo, se caracterizan las fuerzas de la ONU de mantenimiento de la paz por el color blanco de su armamento. Banco de monitoreo de miembros de UNFIL, miembros de UNFIL mirando lo que se mueve en el horizonte y que no son precisamente buques de turismo. Patrulleros marinos, varios barcos fuera de Israel y Líbano navegando en trolling. Y esto marca la tensión de la región fronteriza entre ellos en medio de una reciente y fluida situación en las fronteras tanto territoriales como marítimas. Israel y Polonia son noticias. El presidente de Polonia, Duda, dice que firmará el proyecto de ley sobre el holocausto. Veíamos antes el monumento del presidente polaco Andrzej Duda en la sala de conferencia Duda en este momento. Decidí firmar este proyecto de ley y por lo tanto las disposiciones del artículo 55A entrarán en vigor. Andrzej Duda dice al mismo tiempo, porque esta sensibilidad que causa estas voces de objeción son muy importantes para mí. Esta sensibilidad que causa temores sobre la posibilidad de decir la verdad de aquellos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial puedan silenciarse. Y decidí que dirigiré esta ley al Tribunal Constitucional para determinar si estas normas están en consonancia con nuestra Constitución. Lo que después de tal declaración dio lugar a una rueda de prensa. Esta es mi decisión, creo que esta es una solución que por un lado asegura los intereses polacos, nuestra dignidad, la verdad histórica, que somos juzgados justamente del mundo y que no debemos culparnos como Estado y como Nación. Por otro lado, considerando la posibilidad de personas para quienes el tema de la memoria histórica, la memoria del holocausto es extremadamente importante y sobre todo a los que sobrevivieron y que deberían estar diciéndole al mundo cómo recuerdan esos tiempos y qué experimentaron ellos. El presidente polaco dijo que el martes firmará el proyecto de ley sobre el holocausto a pesar de las protestas de Israel y Estados Unidos. El gobierno derechista de Polonia dice que la ley es necesaria para proteger la reputación de los polacos como víctimas de la agresión nazi. Israel dice que la ley prohibiría declaraciones verdaderas sobre el papel que algunos polacos jugaron en los crímenes nazis. Duda también dijo que pedirá al Tribunal Constitucional aclaraciones sobre el proyecto de ley y es probable que se emitan después de que entre en vigencia. Tema altamente sensible, vertical la posición polaca, palestinos, Naciones Unidas, salud, instalaciones de salud en Gaza se enfrentan al cierre debido a escasez de combustible, ha denunciado la ONU. Estos son los exteriores del hospital de Durra, hombre que lleva un niño al hospital, ventiladores y todos los elementos fundamentales, aire acondicionado, aparatos electrónicos, por falta de combustible podían quedar fuera de servicio y esto afectaría a la vida de muchas personas. El coordinador humanitario en función de los territorios palestinos, Roberto Vallent, hizo declaraciones y dijo que la situación en Gaza es extremadamente frágil y que se anticipan graves consecuencias para 2 millones de palestinos en Gaza, de los cuales el 50% son niños. Tenemos una situación en la que se necesitan 6 y medio millones de dólares para combustible, para alimentar las instalaciones, la calefacción, los servicios de agua, el saneamiento, son servicios esenciales, se debe evitar este desastre que puede afectar a 6, bueno, hablaba de 6 y medio millones, ¿a quién afecta esta cifra hoy en día? Pero los niños están pendientes ahora en este tiempo y en este clima. En Durra, Majel Ahmad habla con el reportero, a veces tenemos que poner a dos pacientes en la misma cama debido a la crisis actual. No podemos cerrar totalmente y reducir nuestro servicio, movimos los pasos de ciudadanos intensivos a funcionamiento de unidades, la unidad de oxígeno está cerrada. Otras unidades esenciales además, solo alrededor del 40% de los servicios están funcionando. La unidad de sala de cuidados intensivos, las máquinas están inoperativas, madres con los niños en la habitación, bebés bajo tratamiento. Esto es una situación inhumana. La madre del bebé, bajo tratamiento, Bajarefi, decía, el doctor simplemente vino a verlo y le pidió a la enfermera que usara un instrumento, pero la enfermera dijo que no había electricidad, que necesitaban la bomba para hacerlo respirar y no había electricidad. ¿Deberíamos entonces seguir operando? ¿Hasta cuándo los niños van a estar en esas condiciones con problemas respiratorios y no tener apoyo para que puedan seguir respirando? ¿Hasta que se muera acaso? Eso es lo que quieren. El combustible para los generadores de emergencia que mantienen operativos los hospitales y servicios de saneamiento en la franja de Gaza se va a agotar en 10 días. Las Naciones Unidas tienen ese informe y han llamado a obtener el apoyo inmediato de los donantes. La escasez deriva de una disputa entre el grupo islamista Hamas, dominante de Gaza, y las autoridades palestinas con base en Cisjordania. Ambos afirmaron que el acuerdo de unidad en octubre, pero ¿han podido finalizar los detalles del poder político compartido? No, y los niños están a punto de que les pase cualquier cosa. Bueno, el inefable Trump. No ha habido ninguna discusión en la campaña de Trump y los rusos, o Trump y los rusos. No hay colusión. Tampoco cuando lo miro entrevistar a otras personas que abandonan sus comités, me refiero a los demócratas que están postulándose para un cargo y están tratando de decir esto. Pero en resumidas cuentas todos dicen que no hay colusión, que no hay convivencia. Y cuando hablas de entrevistas de Hillary Clinton, Hillary Clinton tuvo una entrevista en la que no prestó juramento. Le dijeron juramento. No tomaron notas, no grabaron. Y fue hecho con el fin de semana del 4 de julio. Esto es ridículo y mucha gente se considera que es una violación muy seria y realmente lo fue. Pero otra vez hablé con los abogados. Solo puedo decir esto. No hubo absolutamente ninguna colusión. Vidrioso el tema, ¿no? Y vuelve a aparecer Hillary Clinton. Y luego dice, se ha determinado que no hay colusión y prácticamente todos lo saben, así que veremos qué sucede. Y vuelven con el tema. El ex miembro del FBI, Robert Mueller, se dirige al podio. Y Robert Mueller dice, al final... Ahí va, Robert Mueller del FBI, ex director del FBI, en un podio. Mucha política interna aquí y mucha baldosa floja y minas terrestres, metafóricamente hablando. Al final no es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Lo que sea que hagamos, debemos actuar con honestidad e integridad, independientemente de la carrera elegida. Eres tan bueno como tu palabra. Puedes ser inteligente, agresivo y articulado, y de hecho persuasivo. Pero si no eres honesto, tu reputación sufrirá. Y una vez que se pierda, una buena reputación nunca puede ser recuperada. Como dice el refrán, si tiene integridad, nada más importa. Y si no tiene integridad, no importa nada. Felicitaciones y que Dios los bendiga y abandone el podio. La historia es que varios abogados del presidente estadounidense, Donald Trump, le aconsejaron que no se siente a una entrevista con un abogado especial para que le investigue una posible colusión entre Rusia, nada menos que Rusia, y la campaña electoral que llevó Trump a la presidencia. E informó el New York Times el lunes 5 de febrero. Citando a cuatro personas informadas sobre el asunto, el periódico dijo que los abogados les preocupaba que dada la inclinación de Trump por hacer declaraciones falsas y contradecirse a sí mismo, podría ser acusado de mentir. Dinámica situación acá, terremoto en Taiwán, se derrumban edificios y se agrietan carreteras. Observen el temblor en la cámara. Los edificios se tambalean. Servicios de emergencia y personas cercanas tienen que agarrarse algo para no caerse. Y desde el coche en que se está tomando esto, audio de sirenas y alarmas. Vean al fondo la inclinación de ese edificio. La estructura se mantuvo, pero escoró como un barco, más de 30, 40 grados. Terremoto de magnitud 6,4 sacudió cerca a la ciudad costera de Gua Lien, en Taiwán. A última hora del 6 de febrero, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos, matando a algunas personas y causando colapso de varios edificios. El terremoto golpeó a unos 22 kilómetros al noreste de Gua Lien, poco antes de la medianoche, y el epicentro fue muy poco profundo, a solo un kilómetro. Varias réplicas afectaron el área, pero no hubo noticias de ninguna advertencia de tsunami. Gua Lien es un popular destino turístico en la costa este de Taiwán, hogar habitual de 100.000 personas. Acabamos de recibir esto y, por ahora, habría unas 30 personas atrapadas en los derrumbes, pero el número de muertos, dada la intensidad, parece relativamente bajo. Dos muertos y más de 200 heridos hasta ahora. Las autoridades y medios de prensa locales dijeron que hay una treintena de personas que estarían atrapadas por el derrumbe. La televisión local muestra imágenes que estamos compartiendo con ustedes. Esto es Gua Lien, al este de la isla, y 6,4 grados en la escala Richter. No se sabe el número de edificios colapsados, son varios. Repetimos magnitud 6,4. Golpeó de cerca la ciudad costera de Gua Lien, en Taiwán, a última hora de hoy. Entre los edificios derrumbados, se sabe el hotel Marshall en Gua Lien, donde al menos tres personas quedaron atrapadas dentro de la estructura, dijo el gobierno. Otros cuatro edificios, incluidos dos hoteles y un hospital militar, también quedaron inclinados durante el terremoto en Gua Lien, a 120 kilómetros al sur de la capital, Taipei. Repetimos, estamos recibiendo esto desde Taiwán, sismo magnitud 6,4. Los lugares públicos abandonados de inmediato. Restaurán. Observen la escora de ese hotel, la estructura resistió, pero vean qué grado de inclinación, impresionante. Los videos muestran, además, motos caídas, pavimento agrietado. Lo que habíamos visto bajo techo era un restaurante. El terremoto golpeó a 22 kilómetros al noreste de Gua Lien, que tiene una población de 100.000 personas, y fue poco antes de la medianoche, y el epicentro fue muy poco profundo, a sólo un kilómetro, según... Bueno, aquí estamos en Estados Unidos, Tylerson en su gira, fracasa a Estados Unidos al no lograr consenso latinoamericano. Eso no a Buenos Aires, eso es el gran obelisco, pero la noticia ahora está en Estados Unidos, pero también el hombre está de gira. No logra consenso latinoamericano para un golpe en Venezuela. Este cara de piedra recorriendo países para que le autoricen, le apoyen para dar un golpe de Estado en Venezuela. La gira del tal Tylerson, del 7 de febrero, lo ha paseado por México, Argentina, Perú, Colombia, cuando no, y aún queda pendiente la visita a Jamaica. En México, Tylerson se reunió con el canciller Videgaray en el primer día de su gira. En Argentina lo recibió el canciller Foyer y el presidente Mauricio Macri. Luego Perú, secretario de Estado, habló de la situación en Venezuela, no descartó la idea de su país de imponer sanciones directas contra la industria petrolera venezolana. Cayetana Aljovin, su homóloga peruana, decía el lunes, había una bilateral acá. En Colombia, cuando no, fue recibido por Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín. Tylerson busca, en su visita a Colombia, apoyo para elevar la presión desde el organismo multinacional. Pero, ¿qué más le van a dar Colombia si ya se bajaron los pantalones nueve veces con nueve bases gringas y además le cedieron el espacio aéreo, terrestre y marítimo y lo último, acá todavía estamos peruanos, y lo último, el... Bueno, voy a interrumpir esto porque tenemos un anuncio de nuestros servicios informativos. Adelante, departamento de prensa, adelante, colegas. Bien, gracias, profesor Walter. El jefe de Estado emitió el siguiente comunicado que compartimos con ustedes. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo de Venezuela, manifiesta su profundo pesar por la desaparición física a sus 105 años de fedora alemán. Soprano, coloratura y baluarte cultural de la patria y hace llegar sus más sentido pésame a sus familiares y amigos. La hermosa voz de Fedora inspiró valiosas partituras a compositores de la talla de Joaquín Rodrigo, Inocente Carreño, Moisés Moleiro, Antonio Esteves, Ana Mercedes de Azuaje Rugeles, José Reina, María Luisa Escobar. A su paso terrenal se rindieron Andrés Eloy Blanco y Aquiles Nazoa, entre otros poetas. Levi Rossell le dedicó su obra teatral Fedora. Héctor Villalobos la dirigió y calificó como la mejor intérprete de sus bachianas brasileiras. Sin duda alguna, Fedora Alemán es personaje fundamental de la cultura venezolana. El maestro José Antonio Abreu expresó en el año 2002 valiosas y acertadas palabras dedicadas a Fedora Alemán. En Fedora Alemán, el arte musical iberoamericano encuentra una de sus figuras cumbres. La trayectoria incomparable de su vida artística enaltece el movimiento musical de nuestro país a lo largo del espléndido y dilatado ciclo que abarca desde el segundo tercio del siglo XX hasta nuestros días. Durante el cual, Fedora siembra en el continente su obra magnífica, solista triunfal del canto, pedagoga y maestra de generaciones, infatigable promotora y gerente de la cultura, Fedora Alemán ha vestido de gala nuestra escena lírica, conquistando por doquier el fervoroso aplauso de máximos compositores, directores y protagonistas de la ópera. Su refinada cultura intelectual y estética junto a un espíritu cosmopolita y brillantemente intuitivo, profundamente imbuido de identidad y vocación venezolanas. La convierten en altísimo emblema de la nación. En nuestros días, Fedora Alemán adelanta con visionaria creatividad novedosas propuestas e iniciativas en ámbitos tan múltiples y diversos como la pedagogía del canto. La museología, la promoción del arte lírico venezolano, la conformación de las orquestas y coros juveniles e infantiles, la constitución y puesta en marcha de la Orquesta de Cámara de Venezuela y la Orquesta Juvenil de las Américas. También la consolidación del histórico acuerdo de cooperación e intercambio instituido entre las orquestas juveniles e infantiles de Venezuela. Esto por una parte y de la otra la Orquesta Filarmónica de Berlín. Ciertamente, su extraordinario liderazgo ha marcado honda huella en primordiales programas, actividades y proyectos dirigidos al rescate de la infancia. La transformación estructural de la educación artística y el desarrollo de la cultura. El pueblo de Venezuela hoy rinde homenaje y solemne reconocimiento a una de las más ilustres mujeres de todos los tiempos, extraordinaria artista y emérite maestra. Fedora, tu canto vive en nosotros como un tatuaje de sol. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, y a esta hora revisamos la red social Twitter. Hace minutos se expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Allí lo tienen en pantalla. Hemos hablado de economía, de prosperidad para nuestros pueblos de fronteras que dialogan en beneficio de su pueblo y los brazos de Venezuela. Siempre estarán abiertos para recibir a todos quienes vengan a dialogar. Este mensaje está acompañado de un video que de inmediato reproducimos para ustedes. He tenido la satisfacción de recibir al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, nuestro hermano Marquindo. ¡Gracias! 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 Se los digo desde mi corazón, con mi mano firme, de hombre que siempre dice la verdad. Y ustedes verán que las palabras que estoy diciendo hoy se van a cumplir. A Venezuela no la bloquea nadie, absolutamente nadie. Allí teníamos algunas de las imágenes de las actividades realizadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Este mensaje lo compartió otra vez en la red social Twitter. A esta hora nosotros volvemos con el profesor Walter Martínez y Dosier. Gracias compañeros del departamento de prensa. Aquí tenemos el departamento, la vicepresidencia volante de los Estados Unidos. Ahí tienen todos los elementos. En la historia de Venezuela y en los países de América del Sur muchas veces los militares son agentes de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servir al pueblo. ¿Quién lo dice? ¿Quién promueve el golpe de Estado militar? Tylerson en la Universidad de Austin, Texas. Vaya caradura y este es el que está haciendo la gira. Tylerson se reunió en México con el canciller Videgaray en el primer día de su gira. En Argentina lo recibió Fourier el de Mauricio Macri. Esto fue muy cacri. En Argentina antes de partir a Perú el secretario de Estado habló sobre la situación de Venezuela y no descartó la idea de su país de imponer sanciones directas contra la industria petrolera venezolana. Mira tú. En Perú Cayetana Aljovín y su homóloga peruana ayer lunes 5 de febrero y en Colombia donde se bajaron los pantalones con nueve bases gringas le tiraron cohetes, le pusieron la alfombra roja y algunas cosas que no. Lo mejor no comentarla. Hoy martes fue recibido por el presidente colombiano Juan Manuel Santos y la canciller y la canciller y la canciller Holguín. En todo esto Tylerson busca apoyo para elevar la presión en los organismos multilaterales como Naciones Unidas y OEA contra la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, los miserables se juntan, los dignos reaccionan. Cualquiera sea el caso, la historia juzga. Venezuela en diálogo por la paz pese a las declaraciones de Julio Borges autoridades de República Dominicana presentaron a la mesa para firmar un acuerdo definitivo. Estamos aquí la delegación de Venezuela enviada por nuestro presidente Nicolás Maduro porque ya el día de ayer logramos con la oposición venezolana conformar el acuerdo definitivo que venimos a suscribir aquí en República Dominicana en presencia y agradecidos por la solidaridad, agradecidos por la tenacidad del presidente Danilo Medina, de su canciller Miguel Vargas, del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. El día de ayer a altas horas de la noche logramos conformar un acuerdo definitivo con la oposición venezolana y venimos a cumplir aquí con la formalidad que nos habíamos establecido que cualquiera que sea el acuerdo pues bien lo firmaríamos en República Dominicana. Es una buena noticia para el pueblo de Venezuela. Es una buena noticia para las mujeres y hombres de paz del mundo entero. Es una muy mala noticia para el mayor derrotado en la consignación de este acuerdo que es la administración extremista del presidente de Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump. Es una pésima noticia para la gira injerencista, guerrerista, grosera que el señor Tillerson en su doble función o en su doble papel de dueño de ExxonMobil y al mismo tiempo secretario de Estados Unidos de Norteamérica hizo por todos los países el cartel de Lima para generar una agresión y bloqueo incluyendo la posibilidad de un embargo petrolero a Venezuela es una muy mala noticia para el señor Rajoy es una muy mala noticia para el señor Santos presidente de Colombia y es una muy buena noticia para la paz la tranquilidad y la convivencia pacífica de los venezolanos. ¿En el acuerdo está la fecha de las elecciones? En el acuerdo hay una propuesta de fecha de elecciones presidenciales ¿cómo no? Gracias. ¿Puede estar de la elecciones? Están todos los detalles completamente listos completamente por eso estuvimos cumplimos con todos los elementos de los detalles por eso nos dimos estos días y estamos aquí listos y prestos gracias. Bueno estamos esperando todavía la firma de los acuerdos en República Dominicana este es el ámbito donde debería tener lugar todo está listo negociaciones de última hora el ambiente es propicio según algunas fuentes en cualquiera de los casos el diálogo por la paz de Venezuela pese a declaraciones de Julio Borges y autoridades de la República Dominicana representaron la mesa para firmar un acuerdo definitivo tras la reanudación este martes del proceso de negociación y diálogo luego que el lunes la oposición no viajó a Santo Domingo como estaba previsto y algunas caras ¿no? algunas caras unas muy duras otras muy oportunas pero cualquiera sea el caso esto está en pleno desarrollo y nosotros hemos llegado al final de este dosis de manera que estaremos por nuestros corresponsales allá nuestros colegas así como a través del departamento de prensa informando sobre cualquier navidad al respecto de lo que estamos mostrándoles en este momento fluida situación como decían los hermanos chinos ¿no? que te toque vivir tiempos interesantes bueno aquí en el área del Caribe mucha gente prestando atención a lo que ocurre y estamos viendo como muchos gobiernos hermanos se bajan los pantalones ante la presión de Estados Unidos y como otros reaccionan con la hidalguía que caracteriza a un latinoamericano bien parido hemos llegado al final de nuestro dossier no porque querramos porque la situación está muy interesante sino porque es la hora de cerrar el programa así que donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal decano de la Televisión Venezolana finaliza aquí dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite ¿por qué lo digo? bueno porque comenzamos allá en el Cerro Marín cuando el canal oficial era TVN 5 ¿no? y de eso hace ya más de medio siglo y teníamos el único satélite de uso civil en todo caso muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de VTV finaliza aquí dossier y les habló Walter Martínez su productor y conductor disponga usted de las cámaras señor director